Esta muestra cultural, la participación de Cáceres de Cuerza Armada, representando al Centro de Comercio y cerraremos las muestras folclóricas con Michelle Rubio Linares, representando a las Paredes Unidas de Armero Guayabal. Haciendo este cuadro típico alusivo a lo pictórico que es nuestro folclor, la señorita Laura Vanessa Costa Tellez, representante del Hospital Nelson Restrepo Martínez, salta al escenario para realizar una interpretación coreográfica musical, la cual exalta por supuesto elementos de nuestro folclor tan importantes como los mitos y las leyendas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien, ya se encuentra todo preparado, con ustedes la representante del Hospital Nelson Restrepo Martínez, la señorita Laura Vanessa Costa Tellez. Gracias por ver el video. 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 Y que suele la burlusca comadre. Y nos fuimos para Armero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hoy, en estas fiestas patronales, yo, Laura Cosa, hago un homenaje con mucho amor y orgullo a nuestra maestra Inés Rojas Luna. Gracias por su legado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!